Happy presenta... La dimensión chachi Cuando era peque, igual que muchos de vosotros, me aburría lo que veía y por eso me gustaba ponerme boca abajo para ver las cosas de otra manera. Un día, rememorando a mi niñez, decidí repetir esa experiencia. El caso es que intentándolo de nuevo, he encontrado un ángulo en el que... Todo es chachi. Cualquier cosa resulta infinitamente más interesante vista desde la dimensión chachi. He encontrado una manera para que el horóscopo de la tele sea entretenido. ¡Ahora le toca a Leo! Hasta los programas de cotilleo adquieren matices insospechados. Solo hay un pequeño inconveniente. Si estoy mucho tiempo metido en esta dimensión, aparece un demonio bipolar con sed de sangre y problemas de impotencia que me intenta asesinar. Ha pasado un tiempo y la dimensión chachi consume poco a poco mi vida. He dejado a mi trabajo y a mi novia porque no me llenaban tanto como ella. Un día, me tomo unas copas de más y pensé que sería buen momento para dialogar con el demonio que me daba el coñazo en un intento de llegar a un acuerdo. Se ve que es de pocas palabras. Pues mira, las compasas de la tele. ¡Vamos! Un saludo. ¡Gracias! ¿Vamos a la tele. ¡Vamos a la tele. Vamos a la tele. ¡Vamos a la tele. ¡Vamos! ¡Vamos a la tele! Gracias por ver el video.